y básicamente el objetivo de estas aulas es para el público interesado con lo cual se habilita, no hay límites de edad ni de formación, es totalmente gratuito justamente es habilitar espacios para no solamente formar desde los datos o un ejemplo los datos históricos o lo que sea, sino justamente ir marcando y fortaleciendo una mirada de por qué es necesario conocer la historia porque es necesario tener determinados elementos de economía porque es necesario para analizar los hechos que nos están pasando justamente en este momento saber leer entre líneas, saber y ir formando también un pensamiento crítico es justamente la escuela superior de gobierno que dirige el doctor Marcelo Koenig justamente lo que busca es fortalecer el pensamiento la escuela superior de gobierno busca eso, fortalecer y formar como dice la escuela superior de gobierno, dice formar para transformar primero nos formamos y después vamos a proponer las transformaciones desde distintos elementos, ya sea desde lo histórico, lo económico así que para nosotros es la verdad un verdadero logro y además tenemos una cuota extra que va a ser la primera aula de la escuela superior de gobierno en la provincia de Chupul Tomá, tomá, para vos que estás en la costa sé si uno, o generalmente los oyentes que están escuchando o muchos que son receptores en los medios de comunicación cada vez que se cita una cuestión así que tiene que ver con la política inmediatamente por este hecho que han logrado instalar los medios de comunicación hegemónicos lo primero que se centra es la idea de que esto es solamente para los chicos, para los jóvenes y para los adultos K nada más, lo primero que te van a decir, lo primero que va a salir para poder comprender dónde estamos hubo una historia, un pasado que nos llevó hasta aquí creo que todos en vez de que pertenezcamos al partido político que pertenezcamos a la ideología que pertenezcamos es necesario poder formarnos en política después cada uno toma el rumbo que desee, hacia donde quiere pero está buenísimo tener una formación y herramienta para poder tratar de que no sucedan las cosas que nos sucedieron negativas en el pasado justamente lo que se busca es establecer ya un pensamiento, una forma de pensar que tenga sustento y que un ejemplo, la razón por la cual uno elija estar a determinado lado tenga un sustento del porqué es decir, yo estoy de acuerdo con determinadas líneas de trabajo con determinadas bases políticas o ideológicas y yo decido estar en este lado la idea es darle esas herramientas para que quien participe luego tome sus decisiones y es libre la Escuela Superior de Gobierno está dentro de la Jefatura del Gabinete de la Nación es el Programa Federal de Formación Política que busca justamente federalizar la formación política es decir, que todos puedan tener acceso a las mismas herramientas para luego poder decidir en el campo político qué pensamiento o qué decisión tomar o de último también, si seguimos con lo que estábamos hablando en el bloque anterior qué medio de comunicación decido leer o no justamente es eso tener ya un discurso formado y armado desde una cuestión crítica siempre lo que se instala es el pensamiento crítico la política, justamente no vamos a decir de que vamos a ser neutrales porque la política no es neutral no existe justamente lo que nosotros queremos es habilitar espacios para que la gente que vaya no solamente chicos cualquier persona que esté interesada no solamente jóvenes sino cualquier persona que esté interesada no solamente formarse sino también de dar espacio al debate porque justamente en la discusión política es donde muchas veces salen las ideas o las posibles formas de establecer soluciones para determinadas problemáticas esto no es partidario sino que es una formación política en donde la intención es justamente quienes vamos a estar venimos del campo popular venimos de un pensamiento popular y nacional pero justamente está habilitado para cualquier persona que quiera ir y formarse y abrir espacio al debate está invitado a los talleres y justamente se van a ir también armando distintas charlas dentro del marco de la escuela yo sé que estoy rampa de bolas hoy con el tema pero me interesa mucho el tema y me gustaría saber de qué manera se va a desarrollar cómo va a ser la apertura esta obviamente el 6 de noviembre y cómo se van a desarrollar técnicamente las aulas estas a partir del 6 de noviembre y con qué acididad qué pedazo de término que me mandé grabame y pasalo mañana también de nuevo dale bueno justamente el aula va a empezar funcionando con un taller con una temática la escuela superior de gobierno trabaja distintos módulos o distintos ejes de formación en este primer módulo como ya se han trabajado en las otras aulas en el resto del país va a tener un matiz más que nada sobre herramientas históricas para analizar la actualidad siempre es eso no se va a dar historia como en las escuelas sino justamente es dar herramientas desde lo histórico para poder comprender las políticas actuales o dar una lectura sobre el escenario político actual va a estar a cargo de distintos docentes no solamente voy a estar yo sino que se están sumando distintos docentes para el dictado de las clases una pregunta ¿los docentes tienen que ser docentes en términos formales? ¿sí o sí? no en realidad lo que se busca es gente que justamente busque no solamente lógicamente que tenga una formación previa que tenga conocimientos justamente pero también se busca un perfil de personas que tienen la intención de generar estos espacios de formación generar y fortalecer el debate justamente el perfil de las personas que se están sumando al equipo vienen justamente con una con una intención o con un perfil orientado hacia eso generar espacios de formación para luego enriquecer el debate y la discusión política eso es lo importante los docentes que están se están sumando al proyecto justamente buscan esto formar para también discutir y por ahí sofisticar un poco sería la palabra la discusión política viendo estos dos años que vienen que van a ser bastante bastante moviditos los docentes los docentes los docentes